Todos los municipios necesitan recaudar, ¿sí? ¿Hay un interrecaudador? Necesitan que la gente pague de manera comprometida sus impuestos. Ahora, voy a hacer un punto y aparte. Estamos en un momento complejo. La gente tiene un montón de necesidades y pone en prioridad otras cosas antes que pagar impuestos. Pero el municipio necesita los impuestos para hacer inversión, para hacer obras y demás. Ahora, ¿en qué marco me voy a manejar con los vecinos? Frente a esta realidad, vamos a analizar de manera individual las situaciones para que todos los vecinos que tienen atrasos significativos en el aspecto tributario podamos asumir un compromiso de cumplimiento dentro de las posibilidades que ese vecino tiene sin presiones y sin amenazas, por ejemplo, del veraz. Porque, a ver, tenemos que flexibilizar esta cuestión. No podemos entrar en este aspecto considerando que la cuestión económica para las familias está muy compleja. Y yo no dudo que las personas tengan el deseo de querer cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Quién quiere estar endeudado? Nadie. Nadie. Ok. Con la municipalidad, ¿cómo podemos arreglar? Venía a la oficina, venía a nuestro escritorio, vamos a conocer tu situación en particular y vamos a abordar un acuerdo de cumplimiento individual para que las personas puedan ir abordando sus atrasos y sus responsabilidades tributarias. ¿Hay algún número en la municipalidad de gente que deba, digamos, de muchos años? Hay porcentajes que se manejan. Es más grande la franja de los que pagan y de los que no pagan, pero los que no pagan tienen un endeudamiento importante. Un choclo. Un endeudamiento importante. Entonces, se quiere tratar de arreglar toda esa situación y estoy seguro. A ver, levante la mano quién no paga los impuestos. Ya se lo invito. Levante la mano cuántos no pagan los impuestos acá en Generalesa. En este momento hay una enormidad de gente. ¿Está bien? Y hay gente que no está al día con sus impuestos y hay gente que debe años de impuestos. Ahora, esto hay que arreglarlo. Pero se va a arreglar de esta manera, a través de un acuerdo individual de compromiso para que puedas tener al día tu obligación tributaria y por otro lado ese dinero sirva para que desde la gestión podamos invertir y podamos manejar el dinero corriente. Ahora, sobre eso es otra cuestión, porque vamos a poner más dinero en inversión que en gasto corriente. Pero esa es otra cuestión de otra conversación. Pero lo que en particular quiero decirle es que vamos a plantarnos en los acuerdos, en los acuerdos individuales de posibilidades concretas, sin presiones y sin amenaza de veraz, para que la gente pueda ponerse al día con sus atrasos tributarios. Bien, y también otra de las cuestiones que queríamos curiosear o desandar es respecto a cultura. ¿Qué propuesta?